¿Qué es la Semana de Teología? ¿Qué es la Semana de Teología? Pero con ese horizonte del plan diocesano de pastoral que nos espera, que nos espera para trabajarlo, hemos titulado estas jornadas como perspectivas pastorales diocesanas. Lo que pretendemos es que los profesores invitados, psicólogos, teólogos, animadores de la caridad, junto con nuestro obispo, pues nos ayuden a descubrir el horizonte de algunos asuntos importantes que tendríamos que tener siempre en cuenta a la hora de programar nuestra acción pastoral. Para ello, les hemos pedido a los ponentes que nos iluminen en cuatro dimensiones fundamentales de la acción pastoral, como son, en primer lugar, el diálogo fe-cultura, que será el tema de la primera charla. En segundo lugar, la transmisión de la fe en este momento cultural que vivimos será el objeto de la segunda charla de la mañana. Por la tarde abordaremos la animación de la caridad en la comunidad. Con los seglares tendremos una charla más que la dará el obispo sobre la participación del pueblo de Dios en la comunidad. El obispo no va a tener ninguna charla programada aquí, aunque tendrá oportunidad cuando quiera de hablar, ¿no? Pero, ¿por qué? Pues porque el obispo se reúne más veces con nosotros a lo largo del año y, por lo tanto, habrá oportunidades en arciprestazgos o en reuniones generales de ir informándonos y comentando con el clero todo aquello que considere importante. Por eso, pues, la charla del obispo la tendrá con nosotros los seglares, pero no la tiene con los sacerdotes. Para el tema, primero, pastoral abierta al diálogo fe-cultura, nos acompaña un viejo conocido al que ya hemos visto en los últimos tiempos dos veces aquí entre nosotros, ¿no? Tanto era así que yo le decía ayer al presentarlo a los seglares que el obispo ya está pensando si lo pone en nómina de la diócesis, ¿no? Ahora, si te pone en nómina… Ya hemos firmado esta mañana. ¿Ah, sí? Bueno, ya está. Bien, ya es un viejo conocido para muchos de nosotros y se ha ofrecido a venir también a esta semana. En la que va a presentarnos también el fruto de la reflexión que nos lanzó en su última visita a Teruel sobre este tema. Así que, como el tema ya estuvo introducido en esa jornada anterior, pues yo creo que no tengo más que decir, sino que agradecerle la presencia y que disfrute de estar con nosotros. Por si hubiera alguien que no lo conoce, que no lo ha escuchado, nunca digo dos cosas. Alfonso es doctor en psicología, es profesor de psicología en la Universidad de Salamanca, la Pontificia. También, no sé si en este momento da, pero de vez en cuando ha dado también cursos en la Complutense. ¿Este año tienes también? Yo vengo, este año ya no, yo he sido profesor hasta aquí. Ah, o ha sido profesor también de la Complutense, este año dice que ya no. Es un hombre, pues, que como veis con mucha experiencia por su recorrido en la Complutense, en la Universidad Pontificia de Salamanca. Y, además, deciros que no es sacerdote, él es laico, es casado. Y, bueno, yo creo que con esto vale... Ah, decir también que es un laico comprometido, que forma parte de las comunidades de vida cristiana, es una asociación de laicos vinculada a los jesuitas. Yo creo que con estos datos ya suficiente presentación. Y porque, bueno, pues porque acogéis muy bien. Y entonces, pues, uno se siente con ganas de volver, aunque la distancia sea grande. Pero ayer atravesé la Siberia española, que llaman, sin demasiado peligro, el día de tanto frío que anunciaban, y hoy espero a la vuelta, pues, también. Bueno, se me hizo, de hecho, el viaje más corto para venir. No sé si es porque ya es más conocido o porque sé que vengo a tierra de amigos. Bueno, yo quería empezar con eso, ¿no? Con los dos regalos que lo vivo como tal, de verdad, y que así lo quiero expresar. Primero, por vuestra confianza, por supuesto, por la confianza de vuestro obispo y de todos vosotros, de toda la diócesis de Teruel, para contribuir a animar, a aportar algún ingrediente más de los muchos que estáis trabajando en esta elaboración del plan renovado de Pastoral. Yo creo que es un ejercicio precioso y real de eclesialidad y de universalidad. Bueno, pues, invitar a alguien de una diócesis que no es la nuestra, ni siquiera de una diócesis, digamos, pegada a la nuestra, geográficamente, bueno, pues, por si puede aportar algo. Yo creo que es un ejercicio de ensanchar la tienda, como se nos invita en esta fase continental del sínodo. Yo, al menos, así lo vivo. De hecho, me descubro a veces entrando en vuestra página web y me descubro a veces mirando la actualidad de Teruel. Así que, en nómina no estoy, pero, bueno, como jamón de Teruel, vamos a decirlo así. Y, en segundo lugar, de verdad, muchas gracias por haber tenido el privilegio y, además, haberlo podido disfrutar durante las vacaciones de Navidad, donde yo estuve descansando y leyendo, reflexionando, analizando las aportaciones que habíais hecho a ese trabajo que presentamos hace unos meses. Ha sido todo un privilegio poderlo leer en primera persona. Vuestro vicario de pastoral, Juan Pablo, me mandó una síntesis también por ayudarme, pero también me mandó los documentos originales, que es con lo que yo he trabajado. Y poder ver ahí lo que la gente decís. Algunos de vosotros en primera persona, porque aquí estáis alguno que me habíais hecho llegar vuestras aportaciones, no solo a las de la parroquia o a las parroquias que animáis, sino la tuya, con tu nombre y tus apellidos. Poder haber entrado en la vida y en la fe y en el sueño de la gente de Teruel, a Albarracín, y poder haber sido impactado en algunas cosas muy hondamente por las palabras y por lo que uno entiende que hay detrás de esas palabras. Y a mí me parece que es realmente tierra sagrada. Los desvelos, las preocupaciones, los recuerdos, la experiencia de Dios cuando he salido a pasear por el pueblo o por la ciudad, intentando ver qué color y qué olor y qué aroma y qué canción definen la realidad en la que estoy. He intentado hacer un ejercicio confiado y consciente de buscar a Dios en medio de toda esa vida. Ponerlo en papel, compartirlo con mi grupo, compartirlo con mi congregación, con mi cofradía, o a título personal plasmarlo en un papel y enviárselo a Alfonso. Me parece que de esa materia no iba a decir que no puede salir nada malo, es que es sólida y, como decís, dura como un roquedal, y suave y moldeable como vuestra arcilla. Sobre dos pilares, yo creo que podemos sostener este material que tenemos entre manos y este ingrediente que también queremos aportar al plan o a la renovación del plan de pastoral. Por una parte, el propio trabajo de esta experiencia, de quienes han participado en él ya y de quienes se pueden ver también beneficiados después. En esa doble dimensión, por una parte, es cierto que cada parroquia, o incluso a nivel personal, algún matrimonio, ellos me han mandado también su reflexión de casa. Cómo yo lo veo, qué es lo que sueño, por dónde creo que deben ir las cosas. Y por otra parte, ahí uno encuentra una gran pluralidad de acentos, de preferencias, de matices, y a la vez, todas las aportaciones están atravesadas, quiero decir que así, clarísimamente, por un elemento común, que es un profundo enamoramiento personal por el Señor Jesús. Y un enamoramiento que se torna agradecimiento por tanto bien recibido. Y por una experiencia que, formulada de una manera o de otra, de alguna manera, me hace saber que estoy en las manos de Dios y que me brota, naturalmente, quererlo decir a los demás. Eso es lo que en vuestras aportaciones, de las treinta y tantas aportaciones que habéis hecho, diríamos, se traduce. Y yo creo que ese elemento es bien interesante, ver esa diversidad, en esa unidad, insisto, de esa experiencia personalísima de encuentro con el Señor. Y de encuentro agradecido, generoso y hondo con el Señor. Y yo creo que eso nos vuelve una vez más, y en la historia de la Iglesia esto ha sido así, creo que yo, desde el primer día, nos vuelve a poner a todos en la tesitura de la necesidad que tenemos de escuchar, de escuchar al otro, porque tiene su modo de decir, tiene su matiz, tiene su descubrimiento, y por otra parte, la necesidad también, el imperativo, si quieres, de hablar, de compartir, de decir lo que tengas que decir. Porque tú también eres portador, portadora, de un ingrediente que solamente tienes tú, que solamente está en tu parroquia, que solo está presente en tu pueblo, y ese, como diría el otro, si no estás tú, no estamos todos. Y falta. Y todo el mundo sabe que un buen plato, cuando le falta un ingrediente, por pequeño que sea, algo parece que afecta al completo. Y yo creo que es un ejercicio también de volver a caer en la cuenta de que esto que estamos haciendo como diócesis, que es un ejercicio de plantear en este momento y en esta situación social, cultural y eclesial que nos pide el Señor hacer con las personas que caminan la vida y la historia con nosotros en Teruel para dar una respuesta correcta. Yo creo que este ejercicio es, una vez más, un ejercicio como el que venimos haciendo los seguidores del Señor Jesús desde el primer día. Desde el primer día. ¿Qué hacemos con lo nuestro? Y no deja de ser un ejercicio que nos vincula en primerísima persona con esto que llamamos la tradición de la Iglesia. Que no es otra cosa que esto. Que no es otra cosa que el tanteo, el ver, el preguntarnos, el debatir, el compartir, por qué no decirlo algunas veces, el discutir también, ¿verdad? Y el ver las coincidencias y las diferencias, diríamos, en la buena intención de dar la mejor respuesta. En este sentido, yo sí que os invito, y ayer lo decía a los laicos y a las religiosas y religiosos que nos acompañaban, pero a vosotros en cuanto que pastores, ¿verdad? Pues me atrevo a decirlo también. Bien, yo os animo a que lo que ha sido la aportación de tu parroquia o de tu grupo o de la cofradía, ¿verdad? O de donde ha venido la aportación. Que no sea solo, bueno, yo ya cumplí, ya hice mi tarea y lo pongo al servicio de... Esto es una parte importante, pero vuelve una y otra vez a la aportación concreta que ha nacido de tu entorno, a la tuya, y dejarte contaminar por las aportaciones de los demás. Pero sin perder la aportación que ha nacido de cada realidad. Y la segunda... el segundo pilar, el primero es esta experiencia, diríamos, de pluralidad y de unidad en un trabajo que es parroquial, arciprestad, pero también diocesano en ese proceso de ida y vuelta. Y el otro elemento, pues es que evidentemente estamos en tiempo de sínodo, ¿no? Y esto yo creo que lo está tiñendo todo y lo está marcando todo, ¿no? Y yo creo que en el sínodo sobre la sinodalidad hay contenidos y hay propuestas y hay debate, pero yo creo que la gran aportación del sínodo, y así se nos ha presentado y se nos ha repetido mil veces, es este proceso de restitución, ¿no? Donde de alguna manera el sínodo está siendo el propio trabajo que vamos haciendo, el propio método, ¿no? De manera que no solamente a nivel diocesano en las iglesias locales vamos trabajando, por ejemplo, el famoso cuestionario de la fase continental, ¿verdad?, que hay que responder y para el cual en todo el mundo hemos tenido esa experiencia de que nos han dado poco tiempo, ¿no? No solamente vamos aportando nuestro granito de arena a la reflexión universal de toda la iglesia, sino que eso mismo que nosotros vamos elaborando para enviar a Roma, vamos a decirlo así, va también calando en la propia diócesis de Teruel, ¿no? Este proceso, diríamos, envolvente, circular, donde no solamente voy hacia adelante, sino que también el trabajo elaborado, me preguntan qué implicación tiene, qué repercusión tiene lo debatido, lo trabajado para elaborar el cuestionario en la propia diócesis. ¿Qué pozo deja aquí? Y eso se ve, ¿no? Entonces, yo creo que en este sentido, pues, este trabajo que hemos hecho estas semanas atrás, pues, no quieren ser más que una aportación junto con todo lo que ya venís haciendo, que no es poco, ¿no? Por supuesto, este trabajo, diríamos, en los grupos sinodales y también todo lo que fue la asamblea diocesana que tuvo lugar el 8 de octubre, que también me pasasteis el acta para que conociera un poco lo que se había estado haciendo, ¿no? Donde hablasteis de tres sujetos de misión, recordad, no de tres objetos o distidatarios de la misión, ¿no? Sino de tres sujetos. Hablabais ahí de los discípulos, que seríamos nosotros, ¿verdad? De los ausentes, esos que estuvieron con nosotros y que por la razón que sea, pues, no participan ya o participan mucho menos de lo que todos quisiéramos que lo hicieran y este grupo de personas que llamaríamos los alejados, ¿no? Los que no están y no han estado nunca. Bueno, y ahí, pues, se proponen también muchas necesidades y muchas propuestas de trabajo, ¿no? Y yo creo que en este sentido, lo que yo voy a compartir, que es el fruto de vuestro trabajo, sería bueno, insisto, en marcarlo también o vincularlo y, además, a poco que uno vea... Bueno, yo lo que he podido conocer por el acta de vuestra asamblea y por vuestras aportaciones al sínodo y lo que ha sido el trabajo de esta ficha, por decirlo así, pues, se ve una sinergia grande, ¿no? Yo creo que en ese sentido vamos armando bien el puzzle. Construyendo una obra diocesana que, además, tiene en este momento de tiempo de sínodo también ese carácter de universalidad. A mí me parece que es bueno caer en la cuenta de que la Iglesia universal, la Iglesia católica universal, ¿verdad?, la Iglesia del Señor Jesús, necesita escuchar el acento de Teruel, que cuando alguien viene fuera se os oye mucho, ¿eh?, se os nota mucho. Igual que la Iglesia de Teruel, como la de cualquier otra Iglesia local, necesita también escuchar los acentos y las lenguas habladas de otras Iglesias distintas, ¿no? En ese proceso, diríamos, de una ventana abierta para que entre y para que salga. Bueno, ¿de dónde partíamos en esta reflexión? Que fue el último encuentro que tuvimos en esta casa de religiosas de las afueras de Teruel, recuerdo, ¿no? ¿De dónde partíamos y dónde estaban las bases, si queréis, de ese trabajo que se formulaba en esa ficha que fuimos trabajando personalmente y luego compartiendo con nuestro entorno más próximo? Pues partíamos de una experiencia del amor que lo mueve todo. A poco que a ti te pregunten, pues seguramente el amor de tu vida es Dios nuestro Señor. Y el segundo amor de tu vida, pues es la gente que forma parte de tu historia también, ¿no? La gente de tu parroquia, la gente de tu colegio, la gente a la que te debes, la gente de tu familia, por supuesto, tu grupo de amigos, por supuesto. Ese amor que supone un encuentro con Dios y que supone un encuentro con los otros y que me lleva a querer compartir con los otros eso que tan importante y ese tesoro tan grande que hay para nosotros. El padre Arrupe, que fue general de la Compañía de Jesús, general de los jesuitas y asistente mundial de la CUVX, de la Comunidad de la Vida Cristiana, decía en una reflexión que ni siquiera pretendía ser una oración. Enamórate y todo cambiará. Nada hay más práctico que enamorarse. Nada cambia más la vida de alguien que cuando se enamora. ¿Verdad? No solamente porque se abre un poco, sino porque determina efectivamente qué haces con tu tiempo, qué cosas planificas, qué cosas te preocupan y qué cosas no te preocupan. Enamórate y todo será distinto. El Papa Francisco, en la Evangelii Gaudium, cuando nos presenta, entiendo yo lo que quiere ser un poco el plan, nos propone un programa para trabajar, en el número 8, aludíamos a ello también la última vez que nos vimos, decía en definitiva, ahí está el manantial de la acción evangelizadora. Porque si alguien ha acogido ese amor que le devuelve el sentido de la vida, cómo poder contener el deseo de comunicarlo a otros. Esa es la experiencia, yo creo, que de todos nosotros, en lo religioso, en lo relacionado con el Señor y con nuestra fe, y yo creo que en la experiencia humana más básica. Lo que yo os decía, a modo de ejemplo la otra vez, ¿no? Yo vengo a Teruel por primera vez, casi por casualidad, y descubro una ciudad que sabía dónde estaba, yo la hubiera colocado en el mapa, con más o menos acierto, ¿no? Y me llevé una gratísima sorpresa. Y cuando llegué a casa, ¿verdad?, lo que le dije a la gente de mi casa, que son las personas a las que más quiero, es, te busqué a Teruel, tíos. O sea, como, que es que es muy bonito, que es que es muy coqueto, que tiene unos pueblos preciosos no solo porque lo diga Google, ¿verdad? Vamos ahí. Teruel no necesitaba que yo viniera para seguir siendo lo que es, ¿verdad? Y mi familia vivía muy bien, si sabes nada de Teruel, ¿verdad? Y sin embargo, de ese encuentro, y con un servidor como mediador, ¿verdad?, pues ambos nos enriquecemos. Bueno, partíamos también de la idea de un Dios deseable. Esto es más, enlazando con esta visión más actual y más cultural desde ahora, ¿no? Un Dios que, para la mayoría de los que caminan con nosotros la vida del día a día, pues ni es buscado ni se percibe como necesario, ¿no? Y un Dios en el que nosotros creemos que tampoco necesita de nosotros. El plan del Señor es suyo y el reino de Dios está cerca. Conviértete, dice Juan, conviértete porque el reino de Dios está cerca. No para que el reino de Dios se acerque, sino porque ya está cerca. Un Dios deseable porque, si bien no es necesario, ni es buscado por muchos de nosotros, ni él nos necesita para llevar a cabo su plan, sí es un Dios que nos hace más plenos, es un Dios que hace que la vida sea mejor en el sentido más amplio. Y eso es lo que habéis dicho. Le preguntaron a Timothy Gartonass, que es un historiador y un filósofo de la historia y un gran comunicador, es un sir británico, ¿no? Él se define como agnóstico. Le preguntaron qué opinión tiene usted sobre Jesús. Se lo preguntaron un año con motivo de estos programas de televisión que se hacen en torno a la Navidad y que, como igual la actividad política desciende un poco y hay que rellenar los espacios, pues buscaron gente conocida del mundo de la cultura para preguntarle, ¿no? Y él respondió, para mí, Jesús es probablemente la persona más hermosa que ha pisado la tierra. Esa es la experiencia que seguramente todos nosotros tenemos, ¿no? Un Dios que es deseable porque hace que todo sea mejor. Y desde ahí, pues, proponemos también una mirada bifocal, ¿no? Una mirada contemplativa. No solamente una mirada de análisis sociológico tan importante y tan necesaria, ¿verdad? Una mirada de la realidad cultural, social, del entorno en el que vivimos, ¿no? Quienes son los destinatarios de este plan de acción pastoral que queremos plantear. Sino una mirada también contemplativa. Intentando mirar la realidad que nos rodea como Dios la mira. ¿Cómo mira un padre o una madre a sus hijos? Pues muy distinto de como lo miramos quienes no somos el padre y la madre. Y la mirada contemplativa, la mirada que intenta ver los destinatarios de eso que son creación directa del Señor, pues, provoca también un efecto no solo de enamoramiento, sino un efecto también de transformación. Y una mirada contemplativa que pretendía descubrir la imagen de Dios que lo habita todo, que trabaja en todo, que se da en todo. Desde el convencimiento de que Dios habita en el mundo actual, Dios no se ha ido de nuestro mundo, eso es una blasfemia. Decir eso es una blasfemia. Dios habita en el mundo actual, Dios trabaja activamente en el mundo actual y Dios se da del todo, como solo él sabe hacerlo, en el mundo actual. Tener una mirada mística, decíamos, es buscar activamente la presencia real de Dios en el mundo. Lo acabamos de decir en la oración que hemos compartido de la hora intermedia, ¿no? Somos miembros, un pueblo que en la Pascua nació. Nosotros vivimos históricamente en el tiempo pascual. La muerte y resurrección del Señor Jesús históricamente ya sucedió. Y hoy vivimos en ese tiempo de Pascua. Por eso no podemos ser como las buenas mujeres que iban con sus ungüentos, añorando encontrar el Jesús que ya no estaba en el sepulcro. Ahí ya no estaba. Como en los tiempos pasados ya no está, ni probablemente va a volver a estar nunca. A Dios hay que buscarle y al resucitado hay que buscarle en la pasión del mundo, que es la pasión de Dios. En las conversaciones del mundo, en los intereses y en las preocupaciones actuales del mundo, ¿no? Ahí es donde tenemos que ser capaces todos de encontrar las semillas y los brotes y los fogonazos de la resurrección de Jesús, que es la última palabra de Dios sobre cada uno de nosotros. Dice la poeta cubana Dulce María Loinaz, ¿y esa luz? Y se responde, es tu sombra. Me parece que indica bien esto. Permitidme que comparta unas palabras de Benjamín González Vuelta, un escritor y pensador también sobre la situación y la cultura actual. Dice, la secularización que tiende a sacar a Dios de los espacios públicos, nos está llevando a trabajar nuestra mirada para disolver las cáscaras de la realidad y descubrir la presencia activa de Dios de una manera mucho más honda y viva que los nombres de los santos colocados en las esquinas de las calles o las estatuas de piedra en las fachadas de las catedrales. Y yo creo que eso debemos buscarlo y hacerlo desde dentro de la propia realidad cultural, sociológica e histórica que vivimos. Y no en los márgenes donde a veces nos queremos poner como observadores, ¿verdad? Desde una margen que a veces, sin querer, yo creo que con buena intención, pero sin querer, un margen que a veces es una atalaya, ¿verdad? Una columna donde se sube el que lo ve, el que ve las cosas como son. En este mundo y en esta cultura que nos toca vivir. Porque Dios no tiene otro mundo ni otra cultura distinta que ofrecernos que esta que hay. Y desde el interior de este mundo y esta cultura, habitados por él, yo estoy convencido plenamente de que están habitadas por él, nos llega o nos llama a juntar espalda con espalda con él en su acción salvadora. Proponíamos también seis lugares comunes e irrenunciables que simplemente cito para no alargarnos y simplemente recordar. La necesidad de trabajar por la fe y por la justicia de forma inseparables, porque son también estas dos caras de la misma moneda. La lucha por la justicia es lo que se deriva de la fe en el Señor Jesús y a su vez la justicia encuentra su mística y su razón de ser y su sentido último que siempre es utópico en la fe. Los pobres, los últimos, los vulnerables en el corazón del Evangelio, eso lo habéis reflejado en vuestras aportaciones desde la primera hasta la última, con muchos matices, incluso con nombres propios. Las fronteras como lugares al que somos llamados, la frontera como lugar de misión, habrá fronteras a las que habrá que ir para derribarlas y para tirar, fronteras que son muros de exclusión y de marginación. Esta es una semana de reflexión teológica para moverlas un poco más allá, todo el mundo de la ciencia, del pensamiento, de la teología, y por supuesto ir a las fronteras para encontrar en ellas espacios y personas con los que crear vínculo de encuentro y de creatividad. Ayer lo comentábamos, suceden cosas en nuestro entorno frente a las cuales nos posicionamos a favor o en contra y donde encontramos compañeros y compañeras de camino muchas veces inesperados y resulta que sobre cierta situación o cierta propuesta legislativa o sobre cierto fenómeno, resulta que el pensamiento que emana de nosotros como iglesia se parece muchísimo, por no decir del todo, al pensamiento que proviene de otros entornos aparentemente muy distintos. Cuando uno conoce el posicionamiento del movimiento feminista sobre ciertos postulados y ves el postulado de nuestros pastores sobre ese mismo asunto, dices, bueno, estos se han copiado las unas a los otros. Porque estamos diciendo básicamente lo mismo. Ir a las fronteras también para encontrar otros. Lo decís también ahí, ¿no? Y ahí una persona, es una mujer, porque habla para mí misma, ¿no? Dice, para mí misma la fe es un acicate para ir a trabajar con otros en la construcción de un mundo distinto, aunque no tengan la fe que tengo yo. Eso es, habré encontrado la frontera. La reconciliación como un aspecto esencial de nuestra misión en un mundo cada vez más poralizado basta con cualquier noticia, ¿verdad? Para que inmediatamente los posicionamientos no es que sean distintos, es que son opuestos, ¿no? Van unos señores a dar un mitin a Madrid y los señores del otro lado salen al día siguiente a limpiar con lejilla donde estuvieron los primeros. Bueno, esto es lo que estamos viviendo cada vez más, ¿no? Una llamada a ser agentes de reconciliación. Y a veces también dentro de la propia iglesia, que nos gusta también mucho. Los nuestros y los del otro lado, ¿no? La fe que crea sociedad y cultura, una fe que no solo es patrimonio personal, que no tiene solo que ver con la hondura de sentido que cada uno tiene, sino que la fe cristiana está llamada a crear entorno y a crear cultura y a crear vínculo y a crear un modo de organización social distinto. Y, por supuesto, la iglesia comprometida con los desafíos del mundo. Hay un montón de documentos que están ahí, pero, bueno, el último prácticamente recién salido, ¿no? El último documento de los obispos, El Dios fiel mantiene su alianza. Es el título que ayer no nos acordábamos, ¿no? Y que pretende ser una propuesta abierta, así se presenta, para que toda la comunidad cristiana en torno a ciertos debates que marcan un poco este cambio de época, en este caso referido a la situación de la persona, de la familia, de la sociedad, del bien común, bueno, pues, ¿qué tenemos que decir acerca de esto? ¿Y qué tenemos que pensar? ¿Y qué tenemos que compartir acerca de esto? Bueno, pues, es una propuesta. Nos gustará más, nos gustará menos, será su acertada, faltarán cosas, hayan acertado pleno al 15, el otro quizás nos hemos equivocado. En cualquier caso, un documento, como sabéis, abierto, para que, de alguna manera, participemos. Participemos como Iglesia, pero también participemos como Iglesia en ese diálogo, en un momento determinado, pues, en la conversación común, ¿no? Bueno, consigo actitudes necesarias, la de la gratitud, la de la sabiduría, buscando profundidad un poco en las cosas y en lo que intentamos ver y aportar, la profecía, recuperar el coraje para denunciar y para proponer. Hay tantas cosas que deben cambiar. Lo decís también, ¿no? Con amplitud de miras, que implica encuentro con los diferentes, que implica también capacidad para buscar los detalles, que implica también entender y convencerse de que la verdad está no entre las orejas, sino entre las narices y, por tanto, la necesidad del diálogo y del debate. Y una mirada cristiana, ¿no?, que no deja de ser una mirada mística, convencidos, insisto, de que el Señor Jesús se encarnó una vez y no se ha ido nunca de esta realidad en la que se encarnó. Además, decíamos también de dinámicas personales, culturales, sociales que estuvimos compartiendo, pues también en nuestro entorno hay fortalecimiento de nuevos valores o igual son los valores de siempre, pero subrayados, ¿no? Yo creo que hay una nueva sensibilidad ante ciertos temas por parte de la gente que vivimos ahora mismo en nuestro entorno, que abren la puerta a la esperanza también. Un valor reconocido de la diversidad y de la importancia de la tolerancia en la diversidad. Yo creo que es indiscutible hoy ya todo lo que tiene que ver con la igualdad en todos los sentidos entre varones y mujeres, ¿no? Por ejemplo, la importancia de la ecología tanto entendida como una tierra injustamente repartida y eso tiene mucho sentido desde vuestra España vacía y desde la mía también, ¿verdad? Y una versión o una visión cristiana de la ecología que no significa solo la tierra en la que vivimos sino la tierra que somos porque nosotros somos barro venimos de ahí no somos otra cosa. Y por supuesto también una iglesia y una diócesis de Teruelo de Albarracín que también tiene y que también está movida y promovida también por esas dinámicas eclesiales, ¿no? A veces de la sociedad con la iglesia que van pues desde a veces una visión que se tiene de nosotros bastante simplista muy llena de clichés a veces basada un poco en la ignorancia o en los prejuicios o en una visión caduca, ¿verdad? Y otras veces junto con eso pues también el interés que se tiene de qué piensa la iglesia sobre estos temas de actualidad y todavía hoy es el momento en el que yo creo que muchos de los miembros no solamente de la diríamos del gobierno de la iglesia sino que en general personas que son conocidas porque son miembros de la iglesia católica o de la iglesia diríamos son solicitados en su opinión y en su visión y las expectativas que se tienen sobre su mensaje. Una iglesia dinámicas de la iglesia con la sociedad que obstinan a veces entre una posición de resistencia y otras veces una posición de levadura de insertarnos en entornos y desde ahí a veces también la levadura queda tan sepultada que nosotros mismos a veces decimos bueno a ver cuando va a permitir aflorar y dinámicas que existen dentro de la propia iglesia cierta revitalización de signos de identidad y de aspectos formales que parecen nuevamente ser reclamados por supuesto una clarísima transformación sociológica eso lo veis en vuestras parroquias como lo veo yo digamos del envejecimiento que supone y por eso escuchar a estas tres mujeres decir que ya hay prácticamente casi 100 jóvenes interesados por la JMJ antes de que vosotros hagáis el aviso que os han pedido que hagan pues yo no sé qué cifras estáis acostumbrados a manejar pero lo primero que voy a decir yo en la reunión que tengo mañana en Salamanca del comité diocesano del sínodo mirad que en el despoblado Teruel ya van por 100 no sé aquí cuántos vamos ahí lo dejo la falta de formación actualizada que tenemos también en la iglesia la dificultad que tenemos para lidiar con la diferencia y por supuesto en un entorno de sinodalidad y de recuperación del papel de los testigos bueno pues con eso nos fuimos a trabajar nos fuimos a pasear por Teruel a buscar detalles canciones olores sonidos a buscar a Dios presente en medio de todo eso en el Teruel urbano y en el Teruel rural aunque esa foto no es de vuestros bellos pueblos es de un pueblo de Salamanca porque también tiene uno que hacer publicidad a ver si os creéis que lo vejo yo aquí financiado por Consejería de Turismo de Castile bueno ha habido un alto número de respuestas 32 tengo yo contadas de distintos lugares tanto del entorno urbano como de los pueblos algunas son respuestas personales o de la parroquia o del arciprestazgo hay un matrimonio que se ve que ha tratado esto en casa y lo ha mandado también con mucho detalle con mucha implicación algunos de vosotros que estéis sentados aquí ha dedicado varias páginas de reflexión muchas gracias a todos y por vuestra animación también a que en vuestras parroquias se hiciera y muchas gracias a Juan Pablo que era vuestro vicario de pastoral que fue el buzón que las recogió todas y que también ya digo hizo como una primera síntesis por si a un servidor le ayudaba yo creo que le ayudaba porque cuando me dijo ya las tengo te las mando le dije oye perdona que no te puedo atender mucho que mi madre está ingresada porque ha tenido un problema con la cadera que lo pronace un tiempo y estaba entonces y yo creo que el hombre hizo ahí también por ayudar una síntesis pero yo he tenido tiempo para leer personalmente y con calma de verdad lo que habéis ido diciendo bueno y que habéis ido diciendo que habéis ido diciendo y aquí viene la presentación del resumen de la aportación que pretende ser para esta renovación del plan pastoral había una primera parte si recordáis que tenía que ver con que me mueve que me brota de dentro para transmitir mi fe a otros que experiencia he tenido que amor me define y ahí aparecen pues modo de ejemplo solamente intentando agrupar muchas de vuestras respuestas pues un profundo agradecimiento la constancia de que la fe da sentido a mi vida y eso se traduce luego en muchas cosas dice una persona quiero que lo que es tan grande para mí lo sientan aquellos que me rodean esto es el resumen diría uno eh la fe genera alegría fraternidad paz que es perfectamente compatible decís algunos con un conocimiento científico y cultural actual hay quien no ve diríamos discrepancia verdad todo lo contrario la propuesta de Jesús crea un mundo más humano y más igualitario me ayuda a encontrarme con otros en la lucha común por la justicia hay una profunda experiencia de amistad de Jesús una experiencia que los que somos hijos de San Ignacio tiene mucho que ver con esa petición que nos piden los ejercicios espirituales conocimiento interno de Jesús para más amar y seguirle porque hay muchas formas de decir en las aportaciones que no solamente seduce el mensaje de Jesús no solamente seducen y encandilan las obras de Jesús sino que seduce la persona de Jesús y se ve mucho que conocemos no sólo lo que dijo y lo que hizo y lo que propuso sino que nos hemos planteado más de una vez quién es este individuo que dice y que hace estas cosas cuál es el ADN de este Jesús y eso se traduce en mil palabras que decís regalo tesoro bendición alegría una segunda oportunidad permanente dice uno uno de los otros brújula criterio cuando me pregunto qué haría Jesús en una situación como esta en la que estoy cuando al final del día recopilo lo que ha sido mi jornada pensar en Jesús dice una me ayuda a cambiar la mirada compañero en lo cotidiano hay una expresión que es como de canción de amor de verdad como de poema de amor esto es lo que los que estamos casados decimos a nuestras mujeres o nuestros maridos cuando decimos mi vida qué tal te ha ido decir mi vida no es poca broma es el sentido de mi vida y me lanza más allá de mis límites estos son versos de una canción de amor me reconcilia con la fragilidad de la persona que soy y hay una que digo leo literalmente digo literalmente y yo creo que resume mucho no encuentro palabras para ponderar cómo me ama Cristo y cómo lo da todo por mí me preguntas pues es que las palabras se me quedan cortas diríamos quizás por ello lo primero que uno quiere anunciar decís pues es la libertad que Dios nos da la invitación a crecer sin forzar que estamos llamados a la vida decir uno por encima de todo lo que yo querría decir es que Dios es amor y que me ama como soy por eso no debemos tener miedo el miedo es lo contrario del amor y quien se sabe profundamente querido no tiene miedo lo cual no quiere decir que no haya situaciones en la vida que dan mucho miedo por supuesto que sí esta convicción dice alguien me hace no pensar sino saber que otro mundo es posible nos preguntamos cómo es el Teruel que uno ve qué color le pongo quise jugar con los colores para que me salieran colores más de vuestra tierra y no sé qué dice color de alado y al final se quedó así bueno pues el color arcilla que es tan vuestro ¿verdad? color arcilla y azul del mudéjar de Teruel y del cielo de Teruel el color amarillo propone alguien también ¿no? el olor a la tierra mojada el olor a tomillo el sabor de la fruta fresca y del buen jamón y luego pues proponéis mil imágenes ¿no? de la naturaleza que es omnipresente en Teruel y por supuesto del patrimonio que tenemos ¿no? y que nos recuerda que no somos los primeros cristianos en Teruel el mal del adanismo que con tanta frecuencia se lo escuela ¿verdad? antes de mí no había nada pues claro que había sal y mira lo que hay ahí al frente esto viene de lejos de otros como tú y de otras como tú que se plantearon lo mismo y que tuvieron la misma experiencia formulada con las palabras de entonces y proponéis un montón de canciones que acompañan ¿no? La bordeta está presente claro muchos de vosotros ¿cómo no? sería como para un burgalés que soy yo decir que en la actualidad uno no hablaría de la moda que es un grupo la maravillosa orquesta del alcohol que es un grupo burgalés que hace canciones de rock como se debe hacer frente al reggaetón con temas tan nuestros color esperanza nada nos separará cerró el de noche y luego proponéis ahí versos imagino de una canción ¿no? suaves como la arcilla y duros como el roquedal te buscaré Eva comenta que tenéis ahí un cancionero largo y muchas de estas cosas pues también se ven en nosotros mismos y en nuestras parroquias ¿no? actitud de ayuda de amabilidad de cariño de preocupación por otros sigue habiendo mucho empeño por la vida comunitaria porque uno puede ver que a lo mejor nuestros pueblos se van muriendo de viejos ¿verdad? pero sigue habiendo mucho empeño en quien está ahí porque hasta el rabo todo se atoro y que siga habiendo vida hay mil gestos es decir ¿no? que denotan solidaridad escucha profunda honradez en la gente que nos rodea compartir sobre todo el tiempo la preocupación por el bien común el hambre de espiritualidad la preocupación por los temas sociales por la solidaridad de los mayores por el futuro de nuestra tierra huele mucho lo que decís a la bondad de las tierras viejas y de las poblaciones pequeñas veo en mi entorno pues de mi parroquia de mi congregación de mi comunidad de mi cofradía capacidad de observación y respuesta a las necesidades disponibilidad y ganas de servir alegría por el encuentro y la celebración aceptación a todo el mundo preocupación por la solidaridad de los curas dicen más de uno y más de dos así que os quieren amor por nuestra tradición por lo que es nuestro por nuestras formas sabernos formar parte de nuestra sociedad del pueblo de la ciudad en la que estoy y ese esa expresión pues tiene o indica diríamos un rostro de Dios pues muy muy concreto ¿no? el Dios de Jesús y están cargadas vuestras aportaciones de citas bíblicas y de pasajes es cierto que os animábamos a hacer un colás de Jesús ¿verdad? y hay alguno que dice no sé lo que es un colás pero si me preguntas lo que más me gusta es esto ¿no? bueno un Dios que es creador artista y generoso un Dios trabajador hay una persona que escribe un Dios currante que suda en la calle y yo me acordé en los ejercicios espirituales Ignacio en latín dice Dios trabaja en las cosas ad modum laborantis que traducido yo de latín sé lo justo y necesario o sea nada muy poco dice como un jornalero que es lo mismo que decir como un corrante pero en latín porque este fue a estudiar tarde pero fue entonces para que se note que algo le quedó así que no estábamos muy lejos dice y con esto Dios que llora con el dolor y que ríe con los triunfos y literalmente leo esto me me fui con ello a la cama un par de días literalmente dice veo el Dios que baja a dormir con los que pasan la noche en el cajero de Ibercaj el Dios que se da a todos buenos y malos el Dios paciente sencillo que prefiere lo pequeño el Dios que se deja notar cuando falta el Dios al que se le puede echar de menos y al que se le echa de menos y por supuesto no un Dios cualquiera no el Dios de la divinidad sino el Dios de Jesús del Evangelio decís quien nos emociona escuchando las bienaventuranzas el Dios de la opción por los pobres el Dios de Jesús cuando Jesús se ve superado por lo que hay la experiencia del huerto de un Jesús que quiere salir corriendo si pudiera a donde me he metido del Jesús de la mujer adúltera del Jesús que propone la parábola del hijo pródigo del Jesús que muere en una cruz bueno pues llegado ahí yo os invitaría que dedicáramos unos segundos antes de avanzar a ver un poco el pozo que que esto que habéis dicho el pozo que que me deja aquí cuando uno lo escucha yo he tenido el privilegio de leer vuestras aportaciones y un pozo me ha quedado y yo os invito a que paremos un momento e internamente explicitemos que pozo me queda cuando yo escucho lo que la gente ve de Teruel el Dios que la gente encuentra en Teruel la experiencia de amor por Dios y por los otros que la gente que me acompaña en Teruel tiene porque de ese pozo venía la segunda parte de nuestro trabajo que era que deseos necesidades aunque lo planteamos en clave de deseos en la asamblea que tuvisteis el 8 de octubre hablabais de las necesidades las necesidades de los discípulos de los ausentes que llamábamos y de los alejados y ahí hicisteis tremendas aportaciones muchas ideas muy concretas y que son ya diríamos que hay que articular ya en forma de que respuesta dar a estas necesidades yo añado solo algunas distintas de las que provienen de este ejercicio que hemos hecho estas semanas y que coinciden en muchas cosas con eso que ya propusisteis en la asamblea pero a mayores de eso junto con eso que más pues lo que se observa es que hay deseo de algo más de algo más que reclama espiritualidad trascendencia sentido hondura sencillez vemos en nuestro entorno gente que formula de una u otra manera que no todo puede ser esto que me ofrecen que tiene que haber diríamos una invitación el deseo también de quienes viven la vida con nosotros de algo más que reclama salir también de una misma de uno mismo como centro ya está bien a veces de estas experiencias de buscarme la espalda porque al final de tanto dar vueltas pues termino mareado y una invitación también parece ser deseo de acompañamiento deseo de escucha es curioso ¿verdad? que alguien diga a mí me encanta en un mundo en el que yo puedo enviar comentarios por twitter puedo comentar la noticia estoy en las redes sociales las que hay y todas las que vayan a venir ¿verdad? y la gente reclama decís querer ser escuchada ser tratada por su nombre hay un libro que os invito a leer fue lectura para mí hace poquito también de una psicóloga ella trabaja en el mundo de la psicología social a mí eso profesionalmente me cae un poco lejos pero es una psicóloga que se mueve en visiones evolucionistas que ahí es donde yo trabajo se llama Susan Pinker Susan Pinker Susan Pinker es hermana de Steven Pinker que igual habéis oído hablar de él también porque él es un gran psicólogo también de los procesos básicos pero Susan Pinker tiene un libro titulado El efecto aldea y habla del impacto que tiene multiplicado por mucho en la actualidad el encuentro personal el encuentro cara a cara somos una especie que está hecha para el encuentro cara a cara y en un entorno en el que la hiperinformación anonimiza tanto pues digamos la invitación personal el encuentro personal la compañía personal la escucha personal tiene todavía más valor por si acaso que lo que ha tenido antes y veis también en el entorno dentro y fuera de la iglesia por decirlo vulgarmente el deseo de justicia y de bien común este tema del bien común es uno de los elementos que quiere atravesar el documento de los obispos así que parece que nos han copiado bueno un sueño compartido como sueño mi iglesia y decís pues sueño con poder conectar con la gente joven sueño con una iglesia abierta a todos que elimine prejuicios hay muchos comentarios de una invitación a conocernos a conocer nuestras realidades otras parroquias otros movimientos sueño con que toda la comunidad tengamos un objetivo común una mentalidad de comunidad que respeta y se enriquece con la diversidad de sus miembros yo creo que es una llamada a la coordinación a priorizar lo comunitario a organizar agendas a no que cada uno vaya a poner su huevito ¿verdad? sino que igual entre todos a mí me suena a que hay mucho deseo por lo que decís que es preferible ser cola de león que cabeza de ratón y señor obispo aprovechese no sé si dentro de un tiempo van a decir otra cosa distinta ¿no? pero ahora lo que dicen es esto prioricemos el vicomuno hay quien dice incluso sueño con con una única parroquia en la ciudad de Teruel no sé si se refiere a que haya solo una parroquia ¿eh? o o trabajar juntos y que las estructuras que ahora mismo tengamos sean solamente estructuras un medio ¿verdad? que no las absoluticemos y a lo mejor pues priorizar el plan común o a lo mejor quien dice esto propone que haya una sola parroquia no lo sé sueño con que haya más vocaciones al sacerdocio a la vida religiosa al laicado sueño con que la mujer se pueda integrar más en la iglesia y que la iglesia tenga más apertura a otros colectivos sueño con una iglesia más orante y contemplativa para que desde esta experiencia pueda realizar su acción pastoral ¿quienes son los destinatarios de nuestra misión? ¿quienes son esos a los que hay que dar de comer con los simples cinco panes y dos peces porque no tenemos más ¿verdad? si hubiéramos tenido más aquel día pues supongo que hubieran repartido otra cosa ¿verdad? pero solo tenían cinco panes y dos peces y el que les había entretenido ¿verdad? le dijo pues con lo que haya con lo que haya dadles vosotros ¿verdad? en un momento en el que buscamos tanta eficacia ¿no? y además es legítimo buscarla ¿no? y ojalá tener más gente preparada y mejores medios y si yo tuviera en mi diócesis este grupito que es ahí en el otro lado ¿verdad? pues cinco panes y dos peces es lo que hubo aquel día y no te engañes es lo que en todos los sitios ha habido siempre y va a haber ¿quienes son decís los destinatarios de nuestra misión? está bien tener solamente dos panes cinco panes y dos peces está bien eso porque porque es un toque de realidad no te vayas a creer que la misión es tuya y la eficacia es tuya no vayas a ser tan tonto no tan soberbio solo sino tan tonto tan tonta ¿verdad? de creer que esto es fruto de tu trabajo por supuesto por supuesto que antes de vosotros de comer no te lleva a ti a que te quedes sentado ¿verdad? pero el dueño del negocio tú y yo sabemos que es otro y el más interesado en que el negocio salga bien es otro que no somos tú y yo y si el otro tiene más interés que yo que tengo tanto ¿cuánto interés tendrá? bueno ¿quiénes son los destinatarios preferentes? decís y lo decís en este ejercicio que hemos hecho pero lo habéis dicho también en la asamblea y lo habéis dicho también en la reflexión sobre el sínodo en la fase continental el mundo de las familias las parejas de los padres situaciones difíciles en la familia yo creo que es también una invitación a que retomemos y hagamos método muchas de las cosas que están recogidas en la morisleticia en el resultado de ese sínodo sobre las familias que es tremendamente fresco situaciones de vulnerabilidad ponéis un montón de nombres los mayores solos los enfermos los presos los pobres habláis también de los ausentes de esos que estuvieron con nosotros y que de alguna manera les echamos en falta y ayer yo me atrevería a decir a los laicos que nos acompañaban ¿qué pasaría si para la próxima actividad que se nos invite a participar como la de ayer cada una cada uno de nosotros pensamos en una persona no que esté tremendamente alejada sino esa que estuvo un tiempo y le invitamos a venir y si este nos dice que no pues buscamos otra ¿qué pasaría si cada uno tuviera el compromiso de invitar a una sola persona ven a donde siempre has estado y a donde siempre has sido tu casa o pensar en una acción significativa y a lo mejor festiva también y a invitar a otros y por supuesto el mundo de los jóvenes no digo nada porque lo acaban de anunciar ahora y sin duda esta es una de las prioridades principales ¿no? ¿y qué ofrecerles? decís pues encuentro y cercanía acompañamiento el Papa Francisco insiste mucho en esto no sé si es la parte de Jesuita que queda en él todavía ¿no? y que os sale prácticamente de las treinta y tantas pues casi todas ¿no? ofrecer sentido no solamente una visión religiosa ¿no? sino sentido de la vida y por supuesto participar en una sociedad más justa y más habitable quizás sea ahora momento entonces entiendo yo de pensar acciones espacios propuestas de formación para esto ¿no? ¿por dónde empezar? ¿por dónde empezar? queda también una pregunta que compartíamos ¿no? bueno una sería la propia iglesia que formamos como campo de misión ahí de alguna manera tenéis muchas propuestas en vuestra asamblea diocesana y en las aportaciones que habéis hecho en esta fase continental y diríamos buena parte de lo que hacéis aquí también pues van en esa misma dirección ¿no? yo creo que tres ingredientes bien importantes ¿no? retomo de las aportaciones que habéis hecho y me habéis hecho conocer de vuestra de vuestra aportación diríamos en esta fase continental del sínodo ¿no? pues espacios de escucha y acogida forma acción formación que vaya diríamos encaminada a la acción crecer en sinodalidad evidentemente en esas estamos atención al clericalismo al clericalismo que tenéis los curas y al clericalismo a veces mucho mayor que tenemos los laicos que a veces somos más clericales y no porque deleguemos en vosotros ¿verdad? sino porque creemos que ciertas cosas son sólo de los curas pues algo bien no hemos entendido el conocernos para valorarnos y el cuidar mucho nuestras celebraciones eso es algo de lo que decís y de lo que insistís también en este ejercicio ¿no? y además de eso pues acompañar programar y trabajar juntos quizás proponer diríamos un destinatario claro y ver cada uno cada una desde nuestra realidad parroquial de los movimientos de las distintas perfiles que tenemos en la diócesis de las congregaciones que también nos acompañan que poder aportar desde cada uno para un servicio mejor experiencias de crear sociedad justa activa y con sentido quizás es momento también de pensar experiencias de encuentro de formación y de participación social y cultural en colaboración con otros que no son que no forman parte diríamos de la institución de la iglesia colectivos sindicales partidos asociaciones culturales personas implicadas en el mundo de la actividad juvenil experiencias de actividad y de acción vecinal y por supuesto el campo o el mundo del primer anuncio ¿no? donde hay una invitación a hacer también a los destinatarios de ese primer anuncio protagonistas de la propia experiencia ahora se nos van a dar algunas claves en la segunda ponencia un poco sobre cómo teñir cómo ajustar cómo presentar diríamos las verdades de nuestra fe y la modo digamos el sentido de la vida y el sentido personal y social de nuestra fe digamos en el entorno cultural en el que nos movemos ahora yo tenía algunas reflexiones pero las van a compartir mejor después ¿no? y en concreto desde ahí yo me atrevo a haceros tres propuestas estas son mías no vienen de vuestro es decir después de haber recogido tú Alfonso ¿qué dirías? por tanto perfectamente prescindibles esto no tiene sentido más allá de también atreverme yo como invitado que estoy a formularos alguna la primera bien sencilla bien sencilla yo os animaría lo decía ayer también y os lo digo ahora a elaborar un brevísimo documento que sea simplemente después un pdf que podamos pasar y que recogiendo literalmente las respuestas de este ejercicio que hemos compartido de verdad para mí ha sido tan consolador tan emocionante leer las respuestas que habéis hecho que si no ha sido para mí como no lo va a ser para vosotros hombre que sois parte mucho más activa ¿no? sin más añadirle una foto un dibujo lo que queráis pero que la gente conozca lo que nuestros compañeros de camino dicen acerca de esto en segundo lugar pensando hacia adentro ¿no? algo que ayude a generar comunión y encuentro y que brote de ahí también alguna pista de ardor guerrero ¿no? proponer algún espacio de de encuentro que pueda tener un espacio de encuentro de todos de todos da igual no es un espacio solo para los laicos no solamente es para los religiosos eso ya lo hacen ellos desde la Confer no es un espacio solamente para los curas es un espacio donde nos sentamos juntos todos ¿no? y que podamos compartir y que podamos compartir mil ¿no? yo si queréis en otro momento os comento ¿no? alguna posibilidad y en tercer lugar pues elegir un campo habéis propuesto algunos ¿no? mundo de la familia mundo de la tercera edad situaciones de personas separadas por ejemplo familias o parejas separados ¿no? y ofrecer alguna herramienta sean o no creyentes ¿no? alguna herramienta que nace diríamos de nuestra propia experiencia y de nuestra fe por supuesto y que va orientada a que estas personas tengan una vida más activa y más y más plena ¿no? poner a estos sujetos o en el centro de la acción buscar alguna herramienta el reloj de la familia el cuatro estaciones el reloj de la vida hay un montón de ellas ¿no? yo conozco las mías en principio hay un montón y ver de qué manera poder ofrecerlo y articular da igual el origen espiritual diríamos de dónde provenga la experiencia ¿no? hacerla encajarla y ofrecerla y una experiencia que ayer compartimos y que os invito también a que podamos hacer ¿no? para no dejar este espacio o esta por mi parte sí cerrada ya la experiencia del trabajo que nos ha ocupado pero poder continuar un poco en el tiempo en que nos ocupe esta reflexión y esta elaboración del nuevo plan pastoral ¿no? yo me atrevía a proponerles ayer y os invito si lo veis y si veis que tiene un sentido a que lo hagáis también en vuestro entorno ¿no? no más de dos minutos no más de dos minutos diarios no más de dos minutos cuando quieras a lo mejor antes de acostarme a lo mejor si tengo costumbre de desayunar yo solo yo sola en casa pues mientras estoy con la taza de desayuno en la mano ¿no? o antes de comer o a media tarde o cuando quieras cuando quieras ¿no? simplemente pararte unos segundos traer a tu imaginación las personas de la iglesia de Teruel con la que te relacionas pueden ser los de la parroquia pueden ser algunos de los curas que me acompañan en el presbiterio puede ser la imagen de nuestro bispo José Antonio que quizás nos simboliza a todos lo que quieras lo que quieras en la imaginación ponte al lado de los que caminan en el seguimiento a Jesús contigo ahora y os sugiero dos oraciones de este poeta José María Rodríguez Olayzola que seguramente muchos conocéis os propongo dos porque no nos aburramos solo con una pero y simplemente leerla simplemente leerla en el tiempo que me lleve leerla terminar de leerla quedarme en silencio unos segundos y terminar el desayuno o irme a trabajar o hacer lo que tenga que hacer como una sencilla experiencia de tenernos presentes sabiendo que hay otros a esa hora del día o a otra verdad que están haciendo lo mismo que yo antes de dejar unos minutos para las preguntas o para las intervenciones yo querría invitaros a que recogiendo lo que ha sido el trabajo vuestro de estas semanas atrás de estos meses atrás en este ejercicio y habiéndolo escuchado aquí esta mañana pensemos dos palabras dos palabras no dos breves homilías dos palabras una que recoja qué pozo me deja qué pozo se queda de escuchar lo que ha sido el trabajo compartido desde esta mirada contemplativa cómplice compartida también y qué sueño otra palabra que indique hacia dónde me lleva esto qué pozo me queda y a dónde me lleva y con mucha libertad quien quiera pues en voz alta una palabra que describe el pozo que me queda y una palabra que indica hacia dónde me lleva tierra buena y adelante es lo que a mí se me ocurre bueno pues por mi parte muchísimas gracias por haberme dado la oportunidad de compartir cuando mire la otra vez por la oportunidad de de llevarme la tierra sagrada que me llevo y que tenéis porque también se ha ensanchado mi tienda prometo seguir viendo la página web de la diócesis de Teruel y informarme de vez en cuando de vuestras noticias y ya sabéis dónde tenéis también vuestra casa en Salamanca mucho ánimo y ahí nos vemos muchas gracias muchas gracias aplausos 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 chau